Hiperlipoproteinemia de tipo 3, presentada por el Equipo 1, conformada por Vizcarra Jiménez, Felipe García, Baltazar Ávila, Ortiz Barrera, Ramírez Cornejo y León Alexandra. Introducción, Biosíntesis de colesterol. El hígado tiene un papel central en la regulación del metabolismo corporal del colesterol en los humanos. Es capaz de absorberlo, sintetizarlo y secretarlo en forma de esteroles, además de facilitar su recirculación entre el plasma y los compartimentos enterohepáticos. Los hepatocitos captan los remanentes de quilomicrones, los cuales son el producto del metabolismo de los lípidos de la dieta. Estos son un punto de partida de la vía centrífuga de los lípidos endógenos, lo que significa que van del hígado a tejidos periféricos. Al igual participan activamente en el metabolismo centrípeto del colesterol, que va de los tejidos periféricos al hígado. La síntesis endógena de colesterol se produce fundamentalmente en el hígado y está estrechamente relacionada con las necesidades del organismo, de las cuales mis compañeros hablarán. Vamos a empezar entonces con la fruta endógena del metabolismo y transporte de lipoproteínas. Esto para entender cómo se desarrolla la enfermedad y dónde falla. Las vías de las lipoproteínas endógenas comienzan en el hígado, con la formación de lipoproteínas de muy baja densidad o BLTL. Están compuestas principalmente por triacilglicéridos y funcionan para entregar ácidos grasos al tejido periférico, como lo es el músculo esquelético, el corazón y el tejido adiposo. Formación y liberación de las BLTL. Los triacilgliceroles y el colesterol que exceden las necesidades del propio hígado se exportan a la sangre en forma de lipoproteínas de muy baja densidad. Estas partículas están estabilizadas por apolipoproteínas APOB100, C1, C2, C3, APOE en sus distintas variantes. En algunos casos APOA y pues esta combinación confiere funcionalidad a las BLTL. Aquí podemos ver cómo está compuesto por triacilgliceroles, colesterol, algunos fosfolípidos y cómo las apoproteínas le confieren esta estabilidad. Pero entonces, ¿cómo se forma la BLTL? Pues empezamos con los gliceroles que provienen de distintas rutas metabólicas. Una vez que tenemos los gliceroles dentro del hepatocito vamos a formar triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles pues se van a unir con el colesterol y los esteres de colesterol, fosfolípidos y la apoproteína B100. Esta es necesaria para el ensamblaje y secreción de las BLTL. Contiene muchas áreas hidrófobas que funcionan como dominios de unión estrechos para los lípidos. Una vez que juntamos todo esto formamos las BLTL que salen del hepatocito y una vez que salen del hepatocito se van a unir a otras apoproteínas. En este caso es la apoproteína E que controla la salida de colesterol de las células y para esta situación la que predomina es la apoproteína E3 que es la más común en los seres humanos a diferencia de las apoproteínas E2. También está asociada con las apoproteínas C. En este caso la más común es la 2 que es activadora de la lipoproteína lipasa. Ahora yo les hablaré de las modificaciones de la BLTL a IDL. La apolipoproteína C2 que es una de las apolipoproteínas de las BLTL actúa como cofactor de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa se localiza en el endotelio de los capilares del tejido muscular y adiposo. Su función es hidrolizar los teaglicéridos de la BLTL. Es decir que por medio de hidrólisis se rompe el compuesto mediante la acción del agua. En este caso los triaglicéridos de las BLTL se degradan en ácidos grasos y en glicerol como se puede ver en la imagen. Los ácidos grasos son absorbidos por el tejido periférico, es decir tejido adiposo y tejido muscular y estos se utilizan para elaborar compuestos energéticos o simplemente se almacenan, mientras que el glicerol se dirige al hígado. A medida que se descomponen más y más los triglicéridos se vuelve más pequeña y más condensada. En este punto se transfiere la apolipoproteína C2 de nuevo a HDL. En resumen podemos decir que gracias a la acción de la apolipoproteína C2 y de la lipoproteína lipasa las BLTL se convierten en lipoproteínas de densidad intermedia, IDL. Los triglicéridos de la BLTL son hidrolizados por la LPL. La captación celular de lipoproteínas está mediada por la unión de las lipoproteínas a los receptores LDL presentes en las membranas celulares. Esto permite a las células adquirir colesterol y otros vípidos. A medida que se descomponen más y más los triglicéridos, la BLTL se vuelve más pequeña y densa mientras se transfiere la apos C2 de regreso a la HDL. Se convierte en lipoproteína de densidad intermedia, IDL con menos triglicéridos, más rica en colesterol y si la apos C2, también denominado remanentes de BLTL. Las IDL retornan al hígado de dos formas. Pueden usar la APOE como el hígado y ser absorbidas por las células del hígado mediante endocitosis mediada por receptores o interactuar en la circulación con las HDL y transferir la APOE. En el primer caso, al ser endocitadas, desaparecen de la circulación y en el segundo caso siguen en la circulación convirtiéndose en LDL. Los ésteres de colesterol entran a las células por endocitosis, la cual es facilitada por el receptor de LDL. Este es sintetizado en el retículo endoplasmático de hepatocitos y se transporta a la membrana plasmática donde quedan listos para unir a la APOE 100. La unión de la LDL a su receptor inicia la endocitosis, que lleva la LDL junto con su receptor al interior de la célula dentro de un endosoma. Porciones de la membrana del endosoma que contienen los receptores se segregan en vesículas y vuelven a la superficie celular para capturar de nuevo los LDL. El resto del endosoma entonces se fusiona con un glisosoma que contiene enzimas que se encargan de hidrolizar los ésteres de colesterol, liberando colesterol y ácidos grasos al citosol. La proteína APOE 100 también se degrada dando aminoácidos que se liberan en el citosol. Hiperlipoproteinemia tipo 3. Una hiperlipoproteinemia es una elevación anormal de uno o de los dos líquidos en niños principales, el colesterol o los triglicéridos. El nombre de hiperlipoproteinemia es más adecuado que el de hiperlipemia por dos motivos. Hay que recordar que los líquidos están recubiertos por una capa proteica y señala la importancia que desempeñan las proteínas en la fisiopatología de varios trastornos clínicos, en este caso la de tipo 3. Puesta así, las hipoliproteinemias son una anomalía del transporte lipídico que se produce por el aumento de la síntesis o retraso de la degradación de las lipoproteínas que transportan el colesterol y triglicéridos en plasma. Como se observa en la tabla, ciertos tipos son consecuencia directa de defectos primarios en la síntesis o degradación de las partículas lipoproteicas, mientras que otras son consecuencias a un trastorno subyacente del metabolismo como la diabetes mellitus, hipoteridismo, entre otras. La HLP3 está ya dentro de aquellas hiperlipoproteinemias que tienen como factor la presentación de mutaciones que afectan enzimas importantes, receptores o ligandos, siendo estos dos últimos los más importantes en esta enfermedad. ¿Cuál es la causa de las HLP3? Como vimos, la causa principal es la disbetalipotenemia familiar que está causada por mutaciones en el gen del receptor de las lipoproteínas de baja densidad, LTL, lo que produce una reducción importante en el número de receptores hepáticos funcionalmente activos y por tanto una elevación de CLDL de al menos dos veces el valor normal. El segundo es que hay una alteración en el despegue hepático debido a que la APOE es anormal, solo expresa su y su forma E2. Los remanentes de kilomicrones y de BLDL en condiciones normales desaparecen de la circulación por medio de la interacción de la proteína E, este va a ser el ligando afectado, esto va a estar presente en dichos remanentes, con receptores localizados en la membrana de los hepatocitos que van a reconocer la APOE. Existen varias y sus formas, como se muestra en la imagen, pero que van a diferir entre sí por la situación arginina-cisteína en ciertas posiciones de la molécula que van a participar en el reconocimiento de la APOE por el receptor hepático. Se cree que hay un deterioro en la ligión de la unión del receptor APOE2 que se va a expresar en esta enfermedad. Si se observa la imagen, va a tener una reducida afinidad por sus receptores, ya que este va a pasar dosis steínas. En consecuencia, los individuos con APOE2 tienden a acumular remanentes de kilomicrones de BLDL en plasma y desarrollar la HLP3 y esta unión defectuosa de APOE2 no va a conseguir que los remanentes entren a la célula. Esta acumulación va a llevarnos a las características principales de esta enfermedad, que es una elevación en la concentración en plasma de triglicéridos, colesterol, BLDL y EDL, como se muestra en la imagen. Esta enfermedad tiene como características generales que se va a caracterizar por la hipertiglicidemia, hipercolesterolemia y por la presencia en el plasma de lipoproteínas de muy baja densidad enriquecidas en colesterol. Es una enfermedad de origen genético con una prevalencia muy baja y se manifiesta normalmente en adultos, aunque existen casos en los que se dan jóvenes. La consecuencia más seria de esta enfermedad es el desarrollo prematuro de atosilorosis de las arterias coronarias y periféricas. Los pacientes con esta enfermedad desarrollan santo más tuberosos en diversas áreas del cuerpo, incluyendo codos, dorso de las manos, rodillas y espalda. En conclusión, un conocimiento profundo del metabolismo de las lipoproteínas y aterogénesis es imprendecible para entender cómo se desarrolla un proceso tan clave en nuestro organismo como la distribución del colesterol y los trigliceroles entre el intestino, el hígado y los triglicéridos periféricos. El transporte de los trigliceroles está relacionado con el metabolismo de los combustibles corporales, mientras que el colesterol transportado forma una reserva extracelular disponible para las células, como observamos.